Vamos a hacer conciencia banda Y cuiden a sus niñas por favor No puede ser Que a su edad Tenga que ser Mamá Trece años y ya estaba embarazada ¡Márcale jamarí! No puede ser Que a su edad Tenga que ser Mamá ¿Dónde quedó su infancia? ¿Quién robó su niña? Niña No es tu culpa Que ahora seas ya una mujer Pasa el tiempo y en tu cuerpo En tu vientre va creciendo Ese ángel que algún día dirá Mamá Pasa el tiempo y en tu cuerpo En tu vientre va creciendo Ese ángel que algún día dirá Mamá Niña No es tu culpa Desde la calle Y su maldad Y ahora Vas por el mundo Pues ese ángel Ya te dice mamá Pasa el tiempo y en tu cuerpo En tu vientre va creciendo En tu vientre va creciendo Ese ángel que algún día dirá Mamá Pasa el tiempo y en tu cuerpo En tu vientre va creciendo Ese ángel que algún día dirá Mamá Vivencias urbanas Directamente desde el barrio de Catepec La nueva cara del rock Másame Dena Vivencias urbano No es tu familia Vivencias urbano Un plástico Vivencias urbano Medicas urbano En tu vientre va creciendo Y ahora Porque no te conocen Vivencias urbano Y ahora Tenemos que recibir Dena Cuidada En tu vientre va creciendo Si te llegase ¿Qué te robó tu niñez?